Quiero proponer una moción entre el cuerpo deliberativo, que es hacer una reunión en los próximos días con la Comisión Vial para avanzar y buscar un punto de intercambio y acuerdo para ver cómo seguimos. Si nos va a dar esta medida, que seguramente que no, o si recalculamos esta fórmula a la que hizo mención la concejal Montiveller, que se acordó en el 2019 y posiblemente haya que revisarla, pero mi moción sería esa. Se ha convertido en un hospital, es un evento realmente importante y que nos sumó de alegría a todo lo que vivimos allá porque hemos visto todo ese proceso de transformación y crecimiento y últimamente saber y destacar que esa es la línea. Durante la gestión anterior se pudo ampliar y crecer en casi 500 metros cuadrados con una cifra que la tengo presente que rondaba los 10 millones y medio de pesos. Esta gestión actual provincial vino, la recategorizó y aportó al desarrollo no solamente de Cierra la Ventana, sino de toda la zona de influencia. Entonces, como dije en principio, fue un día histórico, de mucha alegría, de reconocimiento para todos los profesionales y no profesionales que trabajan a diario en esa institución, sumado a la cooperadora y al aporte de un vecino particular, que ya muchos lo tienen presente, que es Horacio Granzi, que cada vez que se lo convoca, desinteresadamente, como ha hecho en otras ocasiones, desde su lugar aporta todo lo que más puede. Así que brindar por ello, felicitar y agradecer una vez más.